Hoy estamos a bordo de esta motocicleta porque vamos a ver vocabulario ¿de qué? Pues de motocicletas y que quédate porque vamos a aprender un montón. Antes de comenzar quiero aclararte que no todo lo de hoy lo verás en otras motocicletas o incluso te puede suceder al revés. Tras haber aclarado esto, ahora sí, comencemos a ver las partes más importantes de una motocicleta. Empezamos con headlights, faros, delanteros, en este caso. Tiene más, yo los puedo activar. Windshield, parabrisas. Vamos acá abajo a lo que esta moto tiene llamado nose, nariz. Esto es raro que lo veas en muchas motos. Proseguimos a air filter, filtro de aire. Ok, esa barra que nosotros vemos allí se llama barra delantera. Front fog, barra delantera o barras porque son dos. Ese recuadro naranja se llama reflector. En la noche es de bastante utilidad porque nosotros casi no nos vemos. Cuando le llega luz, este la refleja para que los demás nos vean y evitemos un accidente. Esa parte gris se llama front brake, freno delantero. De hecho, son dos porque hay uno más del otro lado. Después, disc brake, disco de freno. Lo que hace el freno es prensar el disco y así nosotros podemos reducir la velocidad. Esas barras negras que van del centro de la rueda hacia el exterior, tal vez no se ve muy bien porque lo tapa el disco de freno. Se le llama rim o en español rim. Se parecen bastante, así que tal vez sea muy fácil de recordar por eso mismo. Esa pieza por fuera va a llevar toda una goma que se llama de la siguiente manera. Wheel, llanta o también tire, neumático. Ok, esto en el inglés británico con y y con esta pronunciación. Tire. En americano tire, cambia de y a una i. No importa si utilizas inglés americano o británico. Ninguno es mejor que otro, así que no creas esas mentiras. Solamente no los mezcles, por favor. Esto es muy importante. Esos tubos que están unidos son los que conforman el bastidor. Es decir, la estructura sobre la cual se van a montar las piezas de la moto. Esto se le llama frame, una vez más bastidor frame. Sobre esa pieza se van a colocar todos los elementos que conforman a una moto. Aquí dentro del bastidor, por eso no se aprecia muy bien, hay una parte del motor y esta otra sobresale. Se le llama engine, motor. Una vez más, engine. En esta caja circular, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como key box, caja de cambios. Tiene unos engranes que nos permiten ir cada vez más rápido o más lento. Esta palanca se le llama rear brake pedal, el pedal del freno trasero. Al pisarlo, valga la redundancia, se activa el trasero. Pero el delantero lo vamos a ver a continuación. En esa superficie, el conductor va a colocar sus pies. Y esta superficie se le llama posa pies. Front footrest. Ahí es donde el conductor va a colocar sus pies. Aunque hay de muchos tipos. Así que este es solamente uno que ustedes encontrarán. Pillion footrest es la otra superficie donde el pasajero o copiloto va a colocar también sus pies. Muy bien. Esos dos tubos que nosotros vemos allí se llaman exhaust pipe. O simplemente exhaust. El escape. De allí vienen todos los gases calientes que vienen del motor. Así que tengan cuidado porque está muy caliente. Aquí en la rueda trasera, nosotros vamos a encontrar los mismos elementos que en la delantera. Tenemos rear brake. El freno trasero que ya vimos que se activa con el pedal. Ahorita vemos cómo se activa el delantero. Rear disc brake. El disco de freno trasero. Ok. Juntos nos permiten desacelerar. Esas barras se llaman rim. Se ven mejor aquí, ¿verdad? Rim. Vale. Y nuevamente wheel, tire o tire. Como ustedes gusten, pero siempre usen británico o americano. Ok. No los junten. Esas luces se llaman direccionales. En este caso es right return signal. Direccional trasera derecha. Sí, es todo un hombresote. Pero así se le dice, ¿vale? Y del otro lado, pues, left rear turn signal. La direccional trasera izquierda. Aquí encontramos la placa plate. Ustedes entenderán que por motivos de seguridad, pues, no la puedo mostrar. Muy bien. Pasamos a esta parte. Y este resorte amarillo se le llama rear shock absorber. El amortiguador trasero. Incluso a veces se le dice monoshock. Bueno, en este modelo de motocicleta, ¿ok? Así se le va a llamar. En otras motos podemos encontrar muchas otras variedades, ¿ok? Lo que les decía al inicio del video. Que los componentes varían de moto en moto. Y esto las hace diferentes. Esta pieza es fundamental para una motocicleta. Porque si no, no se mueve. Se le llama drive chain. O simplemente chain. Cadena o cadena de transmisión, ¿ok? Como es la única, pues, se le llama simplemente así. Cadena, chain. Y es lo que permite que la rueda de atrás gire. Y, pues, nos podamos desplazar, ¿ok? Esta caja gris con negro que tenemos justo aquí. Se le llama top case. Maletero trasero o caja trasera. Viene de top, pues, porque es la que está arriba, ¿ok? Sin embargo, si esta moto tuviese cajas laterales. Que no las tiene, pero si las tuviera. Se les llamaría side case. Maleteros. Laterales, valga la redundancia. Left o right, side case. Maletero, derecho o izquierdo. Recuerden, esta moto no los tiene, pero, bueno, es un añadido. Esta patita, literal, se le llama patita. Kickstand o pata lateral. Es donde se va a apoyar la motocicleta. Y si no la tuviera, pues, se caería. Incluso se le puede añadir un mainstand. Un parador central o caballete. Que es como el que puedes ver en la foto. Para que la moto, en vez de que quede inclinada hacia la izquierda. Pues, se mantenga recta. Y estacionada para que esta no se caiga. Esa palanquita que espero se pueda ver bien. Se le llama gear shift lever. La palanca de velocidades. En la moto nosotros lo vamos a tener en el pie izquierdo. Nos permite ir más rápido o más bajo cambiando los engranes. ¿Vale? Vamos nuevamente a la parte delantera de la motocicleta. Esta barra que conecta muchos más elementos que ahorita vamos a ver. Se le llama de la siguiente manera. Handlebar. Manillar. Es más, vamos a ver lo que tiene aquí. Aquí tiene un espejo. Del otro lado, el otro. Mirrors. Espejos. Y vamos a tener right mirror. Espejo derecho. Y left mirror. Espejo izquierdo. ¿Vale? Esa parte se le llama accelerator o gas. Acelerador. Es lo que nos permite ir más rápido si nosotros lo giramos. ¿Ya vieron? Y si nosotros queremos frenar vamos a utilizar esta palanca que se llama front brake ladder. La palanca del freno delantero. Para el freno delantero. Obviamente. Como ya lo habíamos visto. El freno trasero es con esa palanca. Y bueno. Entonces nosotros vamos a proceder a la otra palanca del lado izquierdo. Es esa misma pero del lado izquierdo. Se le llama clutch. Lever. La palanca del clutch que es lo que nos permite cambiar de marchas fácilmente. Recordemos que de ahí metemos clutch. Pero para cambiar de marcha es con esa palanquita. ¿La recuerdan? La palanca de velocidades que la moto se encuentra en el lado izquierdo. Gear shift lever. La palanca de velocidades. Veamos los botones que tenemos de este lado. El rojo y el negro. Con este último. El switch. Encendemos la motocicleta. Es más. De hecho. Vamos a encender la motocicleta. Con ese botón negro. ¿Ok? Vamos a escuchar el encendido de la moto. Entonces. Escuchen. Espero puedan oír mi voz. Aquí es el acelerador. ¿Vale? Y. Emergency switch. El switch de emergencia o simplemente corta corriente. Si yo quiero volver a encender la motocicleta. Pues debo dejar libre el botón negro. Y ahora del lado izquierdo. Nosotros vamos a encontrar los botones que nos van a permitir encender las direccionales. Ya sea izquierda o derecha. ¿Vale? Tanto delanteras como traseras. Y el claxon que se llama horn. Vamos a pasar a esta otra parte. Donde nosotros vemos unas luces verdecitas. ¿Ok? Turn signal indicator. Los indicadores de las luces direccionales cuando las tenemos activadas. Podemos verlo con mucha claridad allí. ¿Vale? Y. Esa parte digital. Allí nosotros le vamos a llamar. Dashboard. Tablero. Es donde nos va a mostrar información de la moto. Por ejemplo. La velocidad. Speedometer. Ya sea miles per hour. Millas por hora. O kilometers per hour. Kilómetros por hora. Pero aquí en México es más común kilómetros. Muy bien. Aquí en la N. Nosotros tenemos. Gear. Indicator. La marcha o el engranaje que nosotros estamos utilizando. Ahorita N significa neutral. ¿Vale? Y también está allí en una luz verde. Neutral indicator. Indicador de neutral. Allí en los números es. Tacómetro. Tacómetro que nos marca las revoluciones. Cuando yo encendí la moto. Pues. Marcaba esa parte. Ahorita no la pueden ver. Porque pues por supuesto está apagada. Del otro lado nos muestra la hora. Time. Y arriba. The oil temperature indicator. La temperatura del aceite. Y la distancia recorrida. En la parte superior izquierda. ¿Vale? Ya casi acabamos. Nos falta esta parte. Que es el. Fuel tank. Gas tank. O petrol tank. Que es el depósito del combustible. Donde nosotros pues vamos a insertar más combustible. O gasolina. Por medio de la. Gas tank cap. La tapa. Del combustible. Para ello. Vamos a utilizar la llave. Key. Para poder abrirla. Y meter más gasolina. Si no. Como viajamos. ¿Verdad? Y. Un elemento. Igual de importante. Pero que nunca se ve en la moto. Es. El siguiente. Es importantísimo. Your insurance. Un seguro. No solo para la moto. Es un objeto. Sino para ti. Eres más importante. Que cualquier objeto. Material. Procedo entonces. A sentarme en el asiento. Seat. Tras haberme puesto mi equipo. Gear. Que incluye. Helmet. Casco. Gloves. Guantes. Jacket. Chamarra. Boots. Botas. Always check your gear. Brakes and tires before riding. Siempre checa tu equipo. Frenos. Y llantas. Antes de viajar. Comenta al menos una oración. Utilizando algunas de las palabras. Que vimos el día de hoy. Síguenos en Facebook y comparte este video. Con cuidado amigos. Hasta la próxima.